Música Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Seguimos con los cuartos de final de la Copa América Y ahora el partido entre Argentina y Venezuela Un partidazo que la mayoría se lo está dando mucho a Argentina Vamos a ver como reacciona el equipo venezolano Que ha sido otras revelaciones de la Copa América Así que no ven por cuarto Y nada, suscríbete si no lo has hecho Dale like, comparte el video Sigan todas mis revisaciones abajo, dejo los links en la descripción Y nada, empezamos Ay, 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 que pasará Muy buen equipo, regresó el Chato Messi Así que regresó Estuvo en la cancha un rato, hizo unos 3 goles Hola que tal amigos, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión Para vivir otra jornada llena de fútbol Mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego Listo, a ver, le doy un gol Uy, otra vez casi no sale ¿Qué hiciste? Tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia Fernando Niembro Está cerquita Estar a tu lado, estar aquí Ante un gran espectáculo Que todos lo vivan con emoción Gananle a los velecos con chale, vale Alí, quita Joder, joder, joder Eh Marcos Rojo La juega larga Shit Quita Quita Por la grande Bien Bien De Michellis Busca a los delanteros con un pelotazo Gran pase a través de la defensa Qué buen quite de pelota Puta madre Hay que buscar al enano Messi Uy, quita, quita Quita Uy, uy, uy Abra el juego para el otro lado Dale, 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 dale La Argentina Puta madre No, mejor, no, mejor Vete la mierda Casi las K Casi las K Karan Ja Argentina Argentina Abre el juego y lateraliza el ataque Que está muy bien Ahí Saca bien, compadre Qué pasa Es un jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador incansable en defensa Tiene la pelota ¿Dónde la lleva? Messi Busca el arco ¿Quién más si no eres tú, enano? Seguimos sin goles por el momento Intercepta, ajuste ese balón Y corto un buen avance del equipo rival Carajo, quita, quita, quita Ahí, quita Ahí, quita Te lanzas como una madre Como una vaca Te lanzaste como una vaca Te lanzaste como una vaca ¿Quién más si no eres tú, enano? Intenta un pase al vacío Mierda Chiquito Me pasó chiquito Romero Cara, concha Su madre Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Aprovechó muy bien el espacio Que tenía delante del arco Y desde allí Nunca falla Mierda Pensé que se salía Concha la lora El Leo Messi El Leo Messi Ese huevo Está bien, buen gol Comienza acá en la goleidad Comienza Supuestamente Ya Un pase de Messi Uy, se mete Messi Otra vez quiebra Gol del enano No puedes dejarlo No puedes dejarlo Que a Messi Cazos Diabluras Te diulea Te viene Te hace esta 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 Y Son muy difíciles Estos remates Para los artistas Dele yuca Ahí está la gentita Está la gentita Y segundo Porque no esperan Que la pelota pase Entre el mínimo espacio Que dejan los defensores Así como si nada Toma Messi Listo Uno Chao ¿Cómo se abren Te también Los defensas? Ay Se viene Se viene La goleada Argentina Está arriba En el marcador Por un tanto Nos tiene Acostumbrados A este tipo De cosas Cuando el equipo Lo necesita Siempre responde Es un jugador Temible No, no Vamos para adentro Estás en el área Y haces un pase Para afuera Ah, man Vamos bien Estamos bien Quita 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 Oh, no Puta Se la sacó Se la sacó Saque desde la esquina Se mueven los jugadores Dentro del área Esperando el centro A ver ¿Quién salta? Muy solid El arquero rechaza Con los puños Golazo Golazo 15 segundos Rojo De volea Golazo Otra de maría Este parece un duende Seguro Pensé que nadie varía El que El que iba a botear Vale 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 Y Pimba Listo Mierda No El arquero Estaba bien Los defensas Que no estaban ahí Para sacarlo No le ha dejado caer El rojo Pimba Gol Mierda Golazo Buen gol Logramos marcar Una diferencia De dos goles Ojo La diferencia De dos goles Es engañosa Lo maravilloso Del fútbol Es que nunca Se sabe Que puede pasar Tiene la pelota Para el sector izquierdo A ver que intenta Vale 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 Puta Vale Tremenda corrija Que se metió Ese huevo Puta Cuarta Tremenda corrija Que se lanza A ver A ver Equipar Síguelo 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 Se lo va a dar Se lo va a dar Si ya sabías Que acá se le va a dar Si ya sabías Despejan la pelota No corre Di María Corre 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 No cagas Puta ¿Dónde te fue Estas cosas Entre ellos Se quitan Susos de mierda ¿A qué son? Argentina Argentina Qué bien Bajó la pelota La buena larga Cerquita del córner Puta Madre La picaste Enano Puta Puta Madre El culo Jode 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 Nada El arquero El arquero la mata Lejos Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Tis María Abre la defensa Con un pase entre líneas Gol Mierda Sácanle de adentro Sergio Güero El culo Golazo Romerito Después de que Tezco Vio un golazo Jugó al límite Pero estaba habilitado Cuando salió el pase ¿Quién salió? Enzo Pérez Lucas Wigler Enano 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 Enzo Pérez Recién entró Tomare Quita ahí Quita ahí Quita Bien Enano Tremendo Como se le tiró Eeeh Que apegarito Que apegarito Cóbrate una Atención Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador listo Para entrar Acá, acá, acá Bien Eeeh Puta madre Quita, 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 quita Que habrá que jugar Cinco minutos más Eeeh Uy Esta quita No cobra nada Salve chiquito No, no, no La cagaste chiquito Bien Están lanzaron De la línea No, no le grites No le grites Él hizo su mayor esfuerzo Bien enano Puta, la hiciste enano Te faltó un tiro Un tiro Un gol Tiro libre Tomá Y la hacías Bueno gente Hasta el próximo partido Buenas noches Eeeh Nada Gracias por ver El El video Si les gustó Dale me gusta Compártanlo Suscríbanse Si no lo han hecho Eeeh Síganme En todas mis redes sociales Dejo todos los links Abajo en la descripción Y nada Gracias Argentina Venezuela Venezuela es un muy buen equipo Puede dar la sorpresa Argentina va como favorito Pero nada Con huevos Y según la predicción Y según la predicción Argentina pasó con 4-1 No sé Tal vez es Como digo Venezuela puede dar la La sorpresa Eeeh Que gane el mejor Como lo estoy diciendo Y nada Nos vemos en el siguiente video Así que Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!